Oye, esto va para el pitbull Nuestro guerrero de la selección Bueno, ya lo vemos Tiene de Cochalí un 30 de agosto Porque no es un pitbull Gary Medel Con sangre de campeón Lleno de valor azul y blanco Tiene su corazón Un hombre detener Por su forma de ser En la cancha cuando va a defender Causando gran temor A todo jugador Tenga cuidado que no puede mover Gary Medel Gary, Gary Medel Gary, Gary Medel Todos te queremos ver Gary, Gary Medel Gary, Gary Medel Gary, Gary Medel Todos te queremos ver Tienes de Conchalí un 3 de agosto porque la sentí full Garimedell con sangre de campeón lleno de valor azul y un blanco tío en su corazón Un hombre pretender por su forma de ser en la cancha cuando va a defender Causando gran temor a todo jugador tenga cuidado que lo puede mover Garimedell, Garimedell todos te queremos ver Garimedell, Garimedell, Garimedell todos te queremos ver Eso, así suavecito Con la mano arriba Tocando el cielo, así, 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 así Eso, eso, eso Vamos, people Saltando Eso Saltando 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 Gracias por ver el video.